...de la razón, que a mí me sobra el valor y para morir en tus brazos. En el centro de un colar estaban dos pajaritos, estaban dos pajaritos reales, en el centro de un colar cantaban dos pajaritos, cantaban dos pajaritos reales en el centro de un colar. Se pusieron a cantarte, que te hemos conquistido, que te pudieran extrair, cantaban dos pajaritos reales, y en el centro de un colar cantaban dos pajaritos reales, sopra. Los dos pajaritos del cuadro eran dos pajaritos reales. El fuerte triviento he prowadido. El fuerte triviento,occ pennilio en Domenico, suerte reputimiento he soprattutto. El fuerte triviento he horrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!